Y en cuanto a la Semana Santa, fijaros, nosotros queremos mantener una reunión en abril con todos los presidentes de las agrupaciones de todos los pueblos de la provincia de Córdoba más significativos. ¿Por qué? Y lo digo aquí porque es el barroco por excelencia, es la Semana Santa por excelencia de la provincia de Córdoba. Yo no quería perder la oportunidad de aprovechar este miércoles santo para visitar hoy dos hermandades y ver de primera mano el sentir y la forma que tienen de tratar la Semana Santa a la provincia de Córdoba. Cada Semana Santa es un mundo, a cinco kilómetros ya es diferente. Ya de por sí la Semana Santa de Pregos es un mundo por su empaque patrimonial, estamos hablando de titulares del siglo XVI que tienen una proyección a nivel nacional que todo el mundo las conoce y tenemos el deber, el que sea cristiano, pues perseverar e intentar agrandar una festividad que nos una a todos el pueblo se implica y lo podemos ver a través de los medios de comunicación, pues todo lo posible en la fiesta, la Semana Grande de Andalucía, la Semana Grande de nuestros pueblos, en este caso esto es una semana con mucho interés estratégico y por supuesto patrimonial y religioso, pero también como digo, sentar las bases para planificar y realizar junto con los presidentes de la agrupación de Cofradía un plan Cofrade para todo el año, que empiece desde abril y empecemos a trabajar de manera transversal qué inquietudes, qué realidades tiene el mundo Cofrade, cómo se pueden abordar los grandes proyectos, de qué forma se le puede ayudar, de qué forma se le puede colaborar, porque a nadie se le escapa y se nos llena todo la boca de que tenemos una gente maravillosa que se deja el alma durante los 365 días para conservar y restaurar un patrimonio de siglo, en este caso del siglo XVI, que tenemos una gente que a la pasión la ve de una forma distinta y ejemplar, gente que también vive de forma religiosa, los titulares, también conserva el patrimonio, es una tradición, la gastronomía, pero yo quiero insistir en una cosa porque lo digo en todos los sitios, lo he visto y como lo he visto en tiempos muy difíciles, lo quiero decir yo, el mundo Cofrade no lo dice, pero yo creo que tenemos el deber de decirlo con mucho orgullo. El mundo Cofrade además de hacer todo lo que hace y lo que supone económicamente para los pueblos, porque no es lo mismo que esté la burriquita en la calle a que no esté en la calle y entiéndase bien. ¿Por qué? Porque el paso en la calle genera mucha actividad económica y de esa actividad económica viven muchos negocios. Eso no lo discute Sevilla y no vamos a discutir nosotros aquí. Luego son grandes ejes y tractores económicos de todos los pueblos y lo hacen de forma generosa porque entienden que la pasión es una forma de celebrar su religiosidad, pero aporta mucho valor económico a todos los pueblos. Y eso lo tenemos que saber todos, que ese esfuerzo generoso y religioso está contribuyendo a que se mantengan muchos negocios y a dar mucho empleo y mucha actividad económica para todo el año en esa Semana Santa y durante también las hermandades de gloria que son durante todo el año. Pero dicho esto, la labor económica, patrimonía religiosa, cultural, hay una labor que hacen que yo voy a decir y que se sepa porque todos lo sabemos, pero no lo decimos. El mundo cofrade hace una labor social durante todo el año que es absolutamente impagable, impagable. Y eso no hay ninguna hermandad que no lo haga. Luego es bueno que sepamos y que sepamos todos con absoluta naturalidad y sin complejo que el mundo cofrade hace una labor durante todo el año impagable, encomiable, que yo creo que sin él yo creo que no seríamos peores personas. ¿Por qué? Porque todos tenemos testigos, todos tenemos amigos, todos tenemos y participamos de alguien que bien porque pereja la Semana Santa o porque tengamos amigos muy bien con la Semana Santa, que surgen cosas sociales de la noche a la mañana y la solución sale de la hermandad. Y detrás de una hermandad hay un cura y detrás de un cura hay una parroquia. Lo hemos visto en la pandemia, yo he visto esfuerzos increíbles del mundo cofrade y las administraciones no dábamos abasto. Y ahí estaba el mundo cofrade, estaba su cura, porque hay un cura que siempre es el que levanta los barrios, está su parroquia y están sus hermandades. Y eso hay que decirlo. Luego, además de todo lo que aportan, además de todo lo que sí y suponen en nuestra forma de entender la vida como es la Semana Santa en Andalucía y en Priego de Córdoba y en la provincia, que se sepa y que nos sentamos orgullosos de lo que hace el mundo cofrade ahora que estamos en la pasión del Señor, en la resurrección de Cristo, que como estamos ahora en todo el mundo con la Semana Santa, yo tengo el deber de decirlo, la Semana Santa no es solo la cuarema, la Semana Santa es el mundo cofrade y los 365 días que hacen con la labor social, que es absolutamente impagable. Y eso es el mérito, el esfuerzo, el trabajo de ese mundo cofrade, del párroco de turno, que los hay y muy bueno, y por supuesto de ese barrio que apoya de forma silenciosa y discreta.